La película Sangre por Sangre se estrenó en el año 1993 y fue dirigida por Taylor Huckford, el mismo que años después dirigiría otras grandes películas como El Abogado del Diablo. Sangre por Sangre narra la historia de tres jóvenes chicanos en los 70's, Miklo, Paco y Cruz, los cuales pertenecen a la banda de los Vatos Locos en Los Ángeles, California. Sus rivales, la banda de los Tres Puntos de la cual eran enemigos a muerte. La película se filmó en las calles de Los Ángeles y en la prisión de San Quintín de California. ¡Nos vemos en la pinche vuelta baboso! Las tres bandas en la prisión de San Quintín son La Vanguardia Aria, El Ejército Guerrillero Negro y La Onda. Y se basaron en bandas reales existentes en esa prisión. Y en realidad se llamaban La Hermandad Aria, Negro Guerrilla Family y La Mafia Mexicana. Se decidió llamar a la película Sangre por Sangre, en español, porque la producción así lo decidió. Pero en algunos lugares se le cambió el nombre por Obligado por Honor. La película se filmó en alrededores de Los Ángeles y en la prisión estatal de San Quintín. El actor Danny Trejo que aparece en esta película interpretando a Jerónimo estuvo un tiempo en San Quintín antes de convertirse en actor. Para esta película hubo dos bandas sonoras. Una fue por parte de Hollywood Pictures y la segunda compuesta por Bill Conti. Al final la producción se decidió por la de Hollywood Pictures, dejando a Conti fuera del proyecto. Varios de los reclusos de la prisión en aquel tiempo sirvieron como extras en la película. Además algunos miembros ofrecieron a ayudar para hacer más fácil el desarrollo de la historia. El primer montaje de la película duraba 5 horas y media. A partir de ahí fueron eliminando escenas hasta quedarse a las 3 horas que realmente dura. El mural que se ve al final de la película desafortunadamente ya no es el original. Ya que unos años después fue repintado porque estaba muy deteriorado. El artista Dan Hernández fue contratado para crear las pinturas de Cruz Candelaria. Tenía que pintar más de 30 cuadros. Todas las pinturas fueron creadas por él. ¿Y por qué entonces no me quieres dar dinero? Por cierto, el director le dio un pequeño papel en la película. Como el traficante Gilbert en la escena de la galería de arte de Cruz. El actor Theodore Wilson quien hizo el papel de Wallace murió poco tiempo después víctima de una apoplejía. Esta película fue muy criticada después de su estreno. Ya que se decía que era una copia de otra película la cual tenía una trama muy parecida. Y bueno, espero te hayan gustado estas curiosidades. Si fue así, déjame tu like y suscríbete al canal. Por hoy es todo. Nos vemos la próxima. Adiós.